Hola youtubers, muy buenas noches. Gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata. Corazones a los primeros comentarios. Bueno, la noticia del día de hoy es que se acaba de caer YouTube, la plataforma de videos más famosa del internet y se ha colocado también como tendencia YouTube down. Estaba platicando con algunos amigos moderadores de la plataforma y me indican que no es que se haya caído específicamente YouTube, sino que están haciendo una serie de adaptaciones para la nueva interfaz que va a ser el YouTube Studio Beta. Esta interfaz que trata de ser un poquito más intuitiva para las personas. Sin embargo, todavía tiene ciertos detalles que no han perfeccionado. Yo, por ejemplo, que subo videos a YouTube, he tratado de poner las miniaturas al final de mis videos y no me ha sido posible. Algunas personas me indican que tengo que entrar al editor de videos de YouTube para poder dejar las miniaturas o los videos recomendados. Sin embargo, al menos en mi consola no aparece ese botón de edición de video y ha tenido otros errores. Yo todavía sigo con la versión clásica y bueno, ese es el motivo por el cual actualmente no se puede acceder a YouTube, no se pueden subir videos y de hecho no puedes entrar al administrador de videos, entre otras páginas que no tenemos acceso a los youtubers. Y esto dicen que se va a resolver en un par de horas. Se ha caído YouTube en diversos países, siendo Estados Unidos y Europa los más afectados. Y así mismo algunas naciones de Latinoamérica como lo es México, Brasil y Argentina. Bueno, youtubers, los voy a mantener informados. Si veo algo más, con gusto subo el video. Espero poderlo subir porque yo tampoco puedo subir videos. Bueno, pues esto sería todo rápidamente también para comentarles que México le ganó a Chile 3 a 1. Al menos no fue una goliza como la que ellos nos metieron, que fue 7 a 1 en una de las copas Américas pasadas, pero es un marcador respetable. Aún así creo que México no está a la altura para estar en la Copa América, en la Copa América que se celebra en Sudamérica, porque aquí se celebra la Copa Oro, que a mi parecer es un nivel bastante mediocre. Creo que si México quiere avanzar su nivel futbolístico, tendría que descalificarse en naciones sudamericanas o en la Conmebol. Bueno, youtubers, pues esto sería todo. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.